Hacia las 7 y 20 de la mañana aproximadamente, en el barrio Mujica, patrullas de vigilancia interceptan a una persona que se encontraba en actitud sospechosa. Este sujeto lleva dos maletines. Al hacer un registro, encuentran primero un celular y esta persona no da soporte de quién es el propietario. Segundo, tiene rastros de sangre en su cuerpo. Se hace una llamada de ese celular que se encuentra, una persona contesta, dice que conoce el dueño del celular cuando van a ubicarlo al interior de una residencia. Lamentablemente, encuentran el cuerpo sin vida de este hombre de 52 años, quien presuntamente presenta lesiones con arma blanca y falleció en el lugar de los hechos. En este momento, esta persona, quien vivía en esta vivienda y que al parecer había tenido una discusión con el propietario de esta casa minutos antes, está siendo presentado ante la Fiscalía General de la Nación para hacer las actividades judiciales correspondientes. De acuerdo a las versiones preliminares, la víctima es el dueño de esta vivienda y que alquilaba habitaciones y la persona que es capturada es inquilino y había tenido una discusión momentos antes con esta persona. En este momento, estamos en el desarrollo de esta investigación. Es una persona que tiene aproximadamente 40 a 45 años de edad y está siendo presentada ante la Fiscalía General de la Nación.